A una paciente de 5 años le regalan un iPhone para el día del niño. Llegan los primos de 5 años mellizos, van a jugar arriba, el play que tienen, y no bajan a comer, no bajan a comer, va la madre. Chicos, vengan a comer. Cuando abre la puerta, escucha que su princesa de 5 años le está diciendo a sus primos varones háganmelo un poquito de pies en la boca que quiero ver qué gusto tiene. Eso es sexual. Antes de gritar la madre, ve que el iPhone está abierto y hay una película porno con ese tipo de sexualidad. El padre la había visto la noche anterior y no había borrado el archivo. Cuando los chicos abren, 5 años, todavía no saben manejar, apareció eso primero que nada. Y como todo lo que excede el aparato psíquico de un niño, por suerte lo juegan, uno puede enterarse de lo que están viendo. Jamás te vas a enterar si gritas, amenazas y demás. ¿Algún pensamiento crítico? Nos cansemos en la escuela de pasar publicidades y criticar, o sea, pensamiento crítico. Películas para debatir, les traigamos este mundo a los chicos y generemos ciudadanía pensante. Que tengan centros de estudiantes, que aprendan a elegir. No sé, tenemos que hacer algo para inyectar vida en las aulas, entusiasmo, que se despierten pasiones. Yo he visto aulas apáticas despertarse en la feria de ciencias. Porque en la feria de ciencias los chicos se ponen como protagonistas. Tienen que inventar algo, construir algo, mostrarlo. Van los padres a ver lo que hicieron. Es fantástico. Abundemos. Hagamos excursiones fuera de la escuela. Estos proyectos de interdisciplinarios, donde van, por ejemplo, en Córdoba, la laguna más chiquita, y se junta la geografía con la biología y con la historia. Los chicos vuelven. De otra manera al aula. Han salido, han visto que la geografía sirve para algo, que la geografía y la historia tienen algo que ver. ¿Se entiende? Tenemos que llenar, porque el conocimiento está en Google. La escuela que estaba haciendo lo mismo que hacían cuando iba yo, ya hizo agua. ¿Se entiende? Porque los chicos dicen, ¿para qué hay que esperar la historia si pongo ahí? ¿Para qué quiero saber cuántos metros tiene el Everest? Si pongo Everest y me sale. Sí, porque cuando llega el final, y con esto termino, el final de lo obligatorio, de la escuela obligatoria, de la que voy, porque me mandan, ¿sí? Y viene la pregunta, ¿ahora qué vas a hacer, hijito? Se acabó la obligatoria. Y viene la generación, ni ni, ni trabajo ni estudio, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? No sé. ¿Qué quieres estudiar? Nada. ¿No te gusta nada? No. ¿Y trabajar dónde? Sin haber estudiado nada. ¿Se entiende? Entonces, ese momento para el adolescente es gravísimo. Se le llama hoy psicopatología del vacío existencial, ya tiene nombre también. Nos encanta poner nombre. Pero la verdad que lo digo porque creo que sí. Vacío existencial. No sé qué hacer, no sé para qué viene el mundo. Y cuando uno tiene un vacío, señores, hay que llenarlo. El vacío llama a ser llenado. Y yo lo puedo llenar bien, con amores, con lectura, con deporte. Y los puedo llenar con droga, con alcohol o con un embarazo. Porque mientras estoy drogado o ebrio, el futuro, ¿qué importa? Y si estoy embarazada, yo que no sé bien nada qué hacer, viene un hijo. ¿Se entiende? Y ese no es el lugar para un hijo, porque un hijo no es un pechetto. ¿Sí? Tendría que ser el fruto de un deseo. Entonces, la adolescencia está comprometida y el mejor anticonceptivo es el proyecto. Cuando un chico tiene un proyecto de vida y sueña con algo después del secundario y sabe que sea algo, sea un título, sea una carrera, un oficio, lo que sea, le lleva seis años, difícilmente se drogue todas las noches porque tiene que estudiar, porque tiene un proyecto. Difícilmente venga un embarazo porque le rompe el proyecto. Lo peor que puede haber es que tengan un agujero. Entonces, si les piden un año sabático porque no saben qué estudiar, permítaselo. Por supuesto que el año sabático no es en la cama tirado con la compu. Es aprendiendo inglés, aprendiendo lo que quieran. Mientras con una especialista buscan adentro cuál es el deseo. Que no sea un año perdido, que sea un año de búsqueda. Porque si no, ¿qué hacen? Para mantener el estatuto de alumno, o sea, no tener neodontología, los seis meses dicen, no es lo mío, es abogacía, no es lo mío, es psicología, ¿no? Y a veces se toman 15 años para hacer una carrera de seis. Pero cuando están en el primario, si llegan a repetir, la mamá se tira a la cama con un ribotril. Va a perder un año después en la universidad. O no, la vida no es como antes, que a los 20 nos tenían que traer el título. Por Dios, hoy se puede estudiar toda la vida. El tema que no estén sin pasiones, el tema que estén sin ganas. Eso es lo que nos tienen que preocupar, porque algo les tiene que gustar. No se paren en esa frase los chicos de hoy, nadie les interesa. No, no están muertos, algo les interesa. Algún deseo tienen, algún talento. Para algo vinieron al mundo. Puede ser que la escuela no lo haya descubierto, puede ser que ustedes tampoco. Tendrían que hacerle esa búsqueda. Y para eso están los especialistas. No la orientación vocacional. Les estoy hablando de un especialista que lo haga encontrar con su ser, con sus ganas de ser, con su qué quiere ser. No que le diga esta, esta o esta. ¿Se entiende lo que digo? Sino que busque adentro de él. Me encanta la orientación vocacional si está bien hecha, pero siempre tiene que incluir una búsqueda para adentro de qué quiere ser. Porque en general hay una lucha con los sueños paternos, hay cosas para desandar, ¿no es cierto? Que a lo mejor solito no puede. Bueno, termino con tres grandes hombres. Borges dice, los niños habitan el liviano presente. De los niños es el reino de Dios. Se lee en el Evangelio de San Marcos. En el cielo el tiempo no existe. Tampoco para los niños. Ellos desconocen la sucesión. Habitan el liviano presente. Ignoran el deber del futuro y la gravedad del recuerdo. Viven en la más pura actualidad. Casi en el paraíso. Galeano. Me encanta. Día a día se le niega a los niños el derecho de ser niños. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura. A los niños ricos como si fueran dinero. Y a los del medio, los que no son ni pobres ni ricos, el mundo los tiene bien atados a la pata del televisor para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera. Mucha magia, prisionero de consumo, ¿no? Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños. Y Sábato, que no habla de la infancia, encuentra esto en el libro La Resistencia. En la desesperación de ver el mundo, he querido detener el tiempo de los niños. Déjalos ahí, en la vereda, jugando. Y parar el tiempo, antes que el mundo adulto los quiebre y los lastime. Como parar el tiempo es imposible, reloj no se para, solo nos queda encarar una educación diferente. Batallar contra el consumo, contra el exceso de tecnología, con todos los excesos que priven a la infancia de eso, de ser niños. No los apuren, no los apuren. Que no quemen etapas. Prefiero que me digan, tiene 10 años y es aniñado, a que me digan, tiene 10 años y quiere tener un bebé. ¿Me siguen? O sea, prefiero que sea niñado. ¿Sí? Que la infancia se... No, no ha niñado sin pensar, a ver si se entiende lo que digo, ¿no? Si no, sin apuro. Porque el apuro viene de nosotros, no viene de ellos. Si fuera por ellos, jugarían mucho tiempo más. A mí me internece ver adolescentes que quieren jugar conmigo, un juego de cartas, un juego de dados. Adolescentes. El otro día, para el 10 niños, me dice una madre, ¿qué le puedo regalar? No tengo idea. Le digo, le encantan los dominó. Acá juega el dominó. Y, pero, ¿y en casa con quién va a jugar? Porque es hijo único, ¿no? Y con usted, por ejemplo. Y me dice, no, si yo no sé jugar al dominó. Y hay un papelito, pero bueno. Le digo, su hijo le va a enseñar. Ah, bueno. Y si no la enseño yo, en un minuto no hay problema. Hay adultos que, por si... No la critico, ¿eh? Porque tiene una historia que le mató en la infancia. ¿Me siguen? Yo creo que el adulto que es capaz de jugar es porque todavía tiene un niño ahí adentro que está batallando, ¿no? Para seguir siendo niño. No lo pierdan, búsquenlo. Cada uno de ustedes tiene un niño. Si pueden rescatar un tiempo gozoso con los hijos, que sea más allá del reto, de la responsabilidad y del límite. Si no, gozoso, van a ver que mientras más tiempo gozoso tengan con los hijos, más tiempo de juego tengan con los hijos, menos límites van a tener que poner. Porque se van a sentir valiosos. Y cuando un chico se siente valioso, se cuida mucho más que ese chico desbordado, ¿no? Ese chico que está siempre en peligro. Porque él le siente en el fondo sin que lo pueda decir que nadie lo valora o que nadie lo quiere. Yo estoy segura que amamos a nuestros chicos. Pero el amor incluye al malentendido, ¿saben? O no hay malentendidos en el amor. Ustedes pueden amar mucho a un hijo y el hijo sentir que no, que se lo ama al otro más, ¿vieron? Entonces, asegúrenle el amor. Yo creo que es la mejor vitamina, la mejor inyección de autoestima. Y yo alguna vez le pregunté a mis hijos, ¿cómo puede ser que habiendo hecho tanto deporte y hubiera sido tan bolichera y más, nunca tuve un yeso, ni una herida, ni una herida a la policía, ni los he visto descomponerse, vomitando, nada de eso? Le dije, yo tuve un ángel de la guarda muy grande. Y me dijeron, no, mamá, no te quería mostrar malas noticias. La verdad que para mí fue una frase que me llenó el alma. Porque nunca pensé que un chico te podía decir eso, ¿no? Que cuando salen al boliche están pensando no traer una mala noticia. Eso es amor, ¿o no? Entonces, por más de los malentendidos y los roces y que a veces uno siente que a uno no le quiere, la verdad, que esa respuesta implica que si uno amó y cuidó, en algún lado eso está. No te quería mostrar malas noticias. No es lo mismo cuando dejamos un chico que salga y no importa dónde va, con quién va y a qué hora vuelve. ¿No? Los chicos tienen que sentir que se los espera. En Córdoba hay un fenómeno muy raro, no sé, acá que todos los jueves, quinto año despide sexto, en un boliche, todos los jueves de marzo a diciembre. Son como los chalchales, no se termina de despedir nunca. Y este año los de cuarto también quieren despedir a los de sexto. Bueno, de 23 familias, 16 de esos chicos de quinto pasaban del boliche a la YPF a tomar un café y se iban a la escuela a vomitar o a dormir. La directora llamaba desesperada a los padres, los padres decían, están en la escuela, este es mi horario de trabajo, como diciendo, háganse cargo, ustedes. Ahora, ¿ustedes, padres, aceptarían que sus hijos de 16 años los duermen, los jueves no duermen en su casa? Pregunto, ¿qué lugar le están dando a la escuela? Porque no es un viernes a la noche que al otro día no iba a escuela, es un jueves, al otro día ahí a escuela. Y si yo dejo que no, que estén en esa, ¿quiere decir que la escuela? A mí no me importa. A mí, si no me importa a mi papá, ¿qué a ellos? El drama eran estos siete padres que estaban diciendo que no y que tenían que sostener el no frente a los 16 que venían ganando y iban. Entonces, me parece que hay que retomar y una estrategia que les quiero dar que yo la tuve en el secundario de mis hijos es que se junten los grupos de papá, no en WhatsApp, cara a cara, una vez por mes a hablar de los temas que le preocupan de cada sala, a conocerse, a hacer un lazo social, a ponerse de acuerdo. A los ocho años, ¿todos tienen celular menos yo? No. ¿Todos tienen? No. Nos conocemos. Que los chicos sepan que atrás de ellos hay una red de padres que están trabajando porque los momentos son difíciles. Y así como cada maestrito con su librito ya no funciona más, los padres de hoy necesitan espacios de pensamiento, de reflexión y de buscar estrategias juntos porque les han tocado tiempos difíciles. Yo tenía el primer viernes de cada mes de nueve a once de la noche en el colegio, talleres con padres y como nos resultó poco, nos juntábamos también un sábado por mes a tomar mate a la tarde. La verdad que cuando me quise acordar habíamos hecho, no hice amigos, porque la palabra amigo es muy grande. Hicimos una red social donde todos nos conocíamos y donde si mi hijo me decía me voy a la casa de Pamela sabía que no eran los padres de Pamela. Entonces, ¿cómo puede ser que a los 13 años estemos llevando a una casa que no conocemos, de gente que no conocemos, no nos bajemos a ver si es adulto y los dejemos? Entonces, hay que retomar la función materna y paterna. Mucho más que antes, porque antes la educación se daba entre todos, el vecino cuidaba, había como una cosa de vigilancia y de coherencia que ahora no existe. El vecino es un desconocido en general. Entonces, júntense en ustedes, conózcanse, ayúdense, piensen juntos, lean cosas juntos y que los chicos sepan que hay atrás padres que están pensando en ellos. Está bueno eso, aunque les moleste, digo, ¿qué están haciendo? No importa. Hay padres pensando lo mejor para ellos. Gracias. Gracias. Aplausos Les damos las gracias por la atención y el respeto puesto de manifiesto durante toda la disertación y especialmente queremos agradecer en nombre de todos los organizadores a la licenciada Liliana González. Un aplauso para ella nuevamente. Gracias, Liliana. Aplausos Aplausos